Os vamos a contar una cosa antes de bajarnos. Si no, creo que después vamos a ir a hacer brunch, así que lo podemos ver. Estás bien, que no tenéis hasta este fin de semana. Mirad que a gustito estamos aquí. Aquí está el laberinto este y mirad a la gente de allí al final bailando. Y ellos han pedido también bebidas y un cheesecake de Oreo. Sí, soplío. Y es súper chulo, nos apetece un montón. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel para los que no me conocen y para los que ya me conocéis. Hoy es domingo 28 de febrero. Que hoy se lea Andalucía, Pau. Ole, ole, y ole. Hoy se lea Andalucía. Y mañana le dais Islas Baleares. Y mañana le dais Islas Baleares. Entonces, ¿cuál es el plan del día? No iba a grabar porque siento que ayer ya fuimos de excursión y ya grabé de excursión. Pero es que cada excursión es diferente, por eso no siempre hacemos la misma. Y esta en concreto es súper especial. Acaba en una... No sé bien cómo explicarlo, pero es súper especial. No acaba con pistas, sino que acaba con unos dibujos típicos que miran desde el cielo y se ven como unos dibujos raros en la Tierra. Pues eso, es muy guay. Así que, no sé, me parecía que era guay también que lo vierais. Porque muchas veces eso, oímos que... Por ejemplo, de Los Ángeles, ¿no? Pues Los Ángeles es Venice, es Santa Mónica, es esto, es lo otro. Y hay mucho más, aparte de todo el turisteo. Me encanta ver cosas, aparte del turisteo también, pues que no sean tan comunes. Y pues eso, para todos los que seáis como nosotros, que os apetezca ver más allá de lo típico que os veis en este vídeo, suscribiros al canal porque van a venir millones de vídeos de turisteo, de no turisteo, de viajes, de no viajes, de todo. Así que aseguraros de estar suscritos al canal, de darme un súper like si os gustan los vídeos y sobre todo de comentarme en los comentarios qué sitio os gustaría que viésemos, que os llevásemos, que compartiésemos por aquí. Y nada más, he preparado agua, he preparado dos cafés porque estamos cansadillos, nos ha costado un poco levantarnos. Son ahora mismo las nueve menos algo de la mañana, hemos quedado con nuestros dos nuevos amigos, esto a las nueve y media. Ayer cometí el error de no llevarme la gorra porque llevaba el pelo muy limpio y pensé, no hace falta llevarme la gorra que llevo el pelo limpio. No, no, si vas a discusión te tienes que llevar la gorra porque hace un viento justo. Este fin de semana en Los Ángeles, a ver ya no sé si lo pondrá, pero esta semana ponían el tiempo ventoladas, de esas, así, soplíos. Todo eso de soplíos. Pues te imagínate cuando estás encima de la montaña, vuela. El día pasamos por ahí para ir a nuestra excursión y nos fijamos en cosas, ¿no? Había una tienda que se llamaba no sé qué de tesoro y era como toda llena de brillantina en mitad de la montaña. Nos quedó una rayada súper rara. O sea, todo así un poco como, iba a decir tipo el pujarra, pero sí, tipo como hippie, no sé, muy raro. De repente una cosa rarísima en mitad de la montaña. Así que teníamos fichado este hike que se llama Tuna Canyon, Canyon de la Tum, traducido al español. Pero mucha gente lo conoce. De hecho, creo que una de vosotras me lo recomendó, Carlita de San Diego, que es una española que vive en San Diego. Me lo recomendó por otro nombre, que se llama, ¿cómo era? No sé qué del laberinto. Así que, pues eso, muchas gracias por tu recomendación. Es como un caminito que va por la montaña y tú vas por ahí por el coche. Y no es un pueblo, pueblo, como que tú llegas al pueblo, sino como que son casas y comercios que se van expandiendo a lo largo de la carretera. Entonces, no es como, bueno, no lo sé, supongo que aparca y vas andando por la carretera, no lo sé, no lo tengo muy claro. Así que hoy lo veremos, a ver si les apetece a estos chicos ir después de la excursión. Si no, creo que después vamos a ir a hacer brunch. Así que, pues lo podemos ver otro día. Todos usamos parillas y baterías. Justo por esta carretera subimos a ayer y mira, es como una montañita y ahora después empezarán a ver a los lados, pues eso, cafeterías, casas, historias. Y ahora vamos a llegar a este punto, que es un overlook, que en español es un mirador. Y mirad qué vista hay, más bonita. Mirad, es que la vista está para el otro lado, pero mirad toda la vista ahí abajo, montaña abajo. ¿Veis? Esto es lo que os digo, que a los lados hay como cositas, como que el pueblo se extiende por aquí, no sé. Y ahora, ahí vi ayer la tienda, justo por aquí, está la tienda rara. A ver, mírala, mírala. No, eso no es. Aquí, aquí está, aquí está. ¿Veis? Es una tienda rarísima, a ver si luego venimos. Acabamos de aparcar el coche y hace un bien taco. Que yo no sé cómo os voy a hablar durante la excursión, espero que haya momentos en los que baje un poco. Pero voy a recogerme el pelo. Ahí. La gorra. Os vamos a contar una cosa antes de bajarnos, porque sé que fuera no la vamos a poder contar. Estamos en un cañón que se llama Topanga. Y Topanga también es un pueblecito, ¿vale? Lo que os he dicho antes. Y no es que se extienda por la carretera como yo he dicho, porque claro, nosotros ayer solo vimos eso, sino que es como que en la carretera principal están los comercios y luego a lo largo de la carretera ves un montón de buzoncitos que los ponen ahí para que el cartero no tenga que meterse en el cañón en plan montaña arriba, que es lo que hemos hecho nosotros ahora, meternos por una carreterita que era montaña arriba, súper así, súper para arriba, súper empinada, que ahí es donde están las casas, básicamente. Y ahí, desde casita, Topanga es como conocido por ser como muy hippie, refugio así como para artista, fotógrafo, ¿no? Sí, es como muy artista, muy escritorio. Sí, justo la palabra bohemio sale en un montón de artículos en internet y es como eso, artista, bohemio, no sé qué, no sé cuántos. Y donde te encuentras casas así como más, pues más como hippies, más artistas, no sé, como más diferentes. Y también te encuentras casos plornes, porque dice que también aquí se esconden un montón de celebrities. Ah, que igual Raquel. Vale. Mirad, aquí está el laberinto este, que lo llaman laberinto, pero no es un laberinto. Y en el centro tiene que haber un... a ver, voy a entrar sin destrozarlo. Los autores son desconocidos, no sé si saben quién lo ha hecho, pero esto lleva aquí como un montón de tiempo. Y vale, lo han roto. Ahí había un signo de la paz con las piercitas estas en gris. Y bueno, aquí es básicamente la misma vista que vimos ayer. Las doce y cuarto de la mañana. Y ya estamos en el coche de vuelta. Hemos andado parecido a lo de ayer, una hora cincuenta minutos. Y la verdad es que este hike ha sido muy bonito y muy fácil, porque era todo prácticamente carretera de arena, pero no era como montaña a montaña como el ayer o como el de otras veces. Pero hacía muchísimo viento. Ha sido un poco incómodo por el viento, pero luego hemos estado súper a gusto por eso, por estar con gente, la conversación... Es como si quedas a tomarte algo con alguien pues todo el rato, pero a la vez haciendo deporte. Entonces, hemos estado muy a gustito. Y ahora vamos a bajar a ver si tenemos cobertura. Y eso, ahora vamos a desayunar, comer, brunch. Sí, son las doce, esa que es como brunch. Y vamos a ir al que fuimos con Revijose, nuestra primera salida en Los Ángeles, en noviembre o diciembre, no me acuerdo cuándo fue, creo que era todavía noviembre. El Malibu Café este, que está justo... no se llama Malibu Café, se llama Malibu Farm Café, que está justo en el pie, era al lado del agua, así que es súper chulo, nos apetece un montón. Acabamos de aparcar el coche, estamos en Santa Mónica, nos ha sido imposible encontrar un sitio para comer en Malibu, o sea, es que ni siquiera nos hemos bajado. Pero se veían las colas en las puertas de los restaurantes, imposible. Entonces, nos hemos venido a Santa Mónica pensando en ir al Urz Café, que es súper famoso. Nosotros hemos ido en Laguna Beach, aquí en Los Ángeles no, pero es como muy conocido y esta gente quería ir, a nosotros nos gusta lo que hay, así que también. Y esto es como más fácil o hay más probabilidades de que podamos comer ahí, porque es típico que entras y tú pides tu comida y te la sacas y te sientas donde pilla o te la llevas a tu casa. Pues es tipo esto, así que bueno, esperando que podamos comer, porque son ya las dos menos algo, estamos enmayados. Ha pasado lo mismo que ayer, Pau, hasta las dos de la tarde, ayuno. Ayuno no, porque hemos tomado el café con leche y eso rompe el ayuno, pero vamos, sin comer nada. Mirad, Pau se ha bebido un boba, hemos pedido esto para compartir y un café, y ellos han pedido también bebidas y un cheesecake de Oreo. Y la comida va a tardar una hora, así que por eso hemos pedido cosas de estas. Mirad qué pintón el sándwich de Pau. Hemos terminado de comer, estaba súper rica la comida, nos ha salgado Gloria sobre todo por el hambre que teníamos. Y ahora ya estamos llegando, estamos ahora entre Santa Mónica y Venice, justo desde el restaurante que estaba ahí, hemos bajado a la calle, estamos llegando a la playa, hay gente bailando. Y nada, el plan va a ser sentarnos aquí un ratito y seguir con la conversación, que se está muy a gustito porque hace muy buena temperatura. Mirad la gente de allí al final bailando, qué gracioso. Y allí hay un grupo tocando música, cada uno a su aire. Mirad que a gustito estamos aquí escuchando el grupo este y viendo a la gente pasar, se está en la gloria. ¿Qué hora es? ¿Las seis menos diez solo? Sí. Las seis menos diez de la tarde vamos tiritando, o sea, no sé si se ve el frío que llevamos, o sea, de hecho nos estamos yendo, se nos está poniendo el sol, nos estamos yendo porque no aguantábamos el frío ya ahí en el césped, nos sentamos ahí a ver el atardecer y había un grupo de jazz tocando, se estaba en la santísima gloria, pues que no aguantamos el frío ya, o sea, hay un pantalón corto, debajo llevo tirantes, Pau lleva también pantalón corto, hace mucho frío. Y estamos andando de vuelta al coche que tendremos como igual media hora, cuarenta minutos. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que hemos andado bastante, ¿eh? Por favor, no me digas eso. O sea, estaba muy cerca del restaurante, pero del restaurante aquí hemos andado bastante. Se ha comprado blanca una bici, vendían bici de segunda mano en la playa, y se ha comprado una bici, hemos estado ahí un buen rato, luego hemos seguido andando, y nada, hemos estado súper a gusto, o sea, se ha pasado el día así, mirad qué coche. Está chulo, ¿eh? Se ha pasado el día eso, así, yo no sé si he grabado mucho, si he grabado pocos, pero es que no había mucho más que grabado, o sea, ha sido todo el rato eso, en conversación y hablando, viendo el atardecer, no sé, muy a gustito. Mirad qué bonito está, ya se acaba de ir el sol. Y nada, eso, estamos yendo al coche y ahora ya nos vemos en casa. Hemos llegado a casa hace un buen rato ya, y nos hemos duchado, nos hemos puesto el pijama, os lo he enseñado, pero me acabo de poner el pantalón de chándal porque vamos a salir al súper, porque íbamos a hacer sopa para cenar, y en el último momento... Siempre que vamos los fines de semana al supermercado, suele ser por la noche, en busca de algo para cocinar, como para hacer cena especial, para comprar masa de pizza, para cualquier cosa así, sobre todo suele ser los viernes por la masa de la pizza. Y siempre está el mismo guarda de seguridad en la puerta. Y entonces Pau empezaba a decir que le estaba escribiendo el guarda de seguridad. ¿Estás bien? ¿Que no te he visto este fin de semana? Una tontería, pero nos ha dado el Pau y nos empezaba a reír, ¿no? En casa. Que vamos a comprar. Y ya está eso, vamos a ir al súper y vamos a hacernos la cena y vamos a hacernos directamente en la cama. Pau cree que se está poniendo malo. Ha salido de la ducha, se ha duchado con agua caliente y todo, pero ha salido de la ducha diciendo que tenía frío, ¿no, Pau? Sí, tengo fresco. O sea, me he puesto la sudadera encima de... Y que tiene... que moquea. Y os he dado todo el día moqueando, pero así a llegar a casa y ahora estoy ya encantada. En plan, me he puesto el pijama y sudadera encima y estoy súper agústico. Mirad qué pedazo de luna tenemos. Aquí llegamos ya al súper con mucha hambre. Bastante hambre, ¿eh? No sé si es buena idea ir al súper con hambre. Si es hambre porque... Si es buena idea, no hemos comido nada, nada más que el desayuno ese en todo el día. Me refiero, que ir al súper con hambre siempre es mala idea porque siempre terminas comprando más cosas. Que no... Que no, ahora no... Que hay que empezar la semana bien. Ya, es que eso es. Eso es cierto. Aquí están las pizzas. A ver cuál cogemos. Esta. Y esta. Estas están buenísimas, os las recomiendo 100%. Son de Sourdough, que es masa madre. Y mirad los ingredientes. Súper limpito. Te pones los ingredientes para la masa, los ingredientes para la salsa de tomate, para el queso. Y las hierbas que llevan. Están fenomenal, me encantan estas dos. También las he visto de pesto, pero hoy no hay de pesto. Hemos cogido estas galletas, que son de la misma marca que las chips que compramos siempre. Han sacado unas galletas y están súper ricas. Y estaban un dólar rebajadas, así que hemos cogido los dos paquetes que quedaban. Por cierto, mirad estos tiestos que compramos el otro día en Target. Qué bonitos. Tenemos aquí la albahaca y en este menta. Y vengo a enseñaros eso porque quería enseñaros esto. Que la orquídea está echando capullitos en las dos partes. Desde que la traje a la cocina, mirad, parece que va a echar otra vez flores. ¡Gracias!